¡Está tremendo, Lieto! ¿Vio la frase que dice, la calma que antes sea el huracán? Sí, claro. Eso mismo. ¿Pasa que? Vamos aclarando el panorama. Hay pingüinos en la cama. Sí, está enfrente. Acá, la pelota que viene para Rafa, trepa como puntero derecho, viene Rafa, tira al centro, al medio. ¡Gol! 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 Fernández, gol de Danubio, Sebastián, 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 Sebastián Fernández. Llegó el Rafa Haller, raya de fondo, el centro justo, el centro medido, el taco exquisito, soberbia definición de Sebastián Fernández para dejar sin asunto a Nicolás Gentilio. Señoras y señores, y en 18 minutos, Danubio pica adelante, en 18, Danubio, consigue el primero, en 18 minutos, Sebastián Fernández, estampa nuevamente en la red, Danubio gana un a cero de Racing. Pero qué lujo de definición, y todo lo previo fue maravilloso. Ya lo decíamos, hace minutos que Danubio venía recuperando el asedio inicial de Racing, se hacía de la pelota y comenzó a crear situaciones. Y esta vez, un desborde magistral del Rafa Haller, metiendo ese centro cuasi de la muerte, como dicen en Brasil, un pase azucarado para Papelito Fernández, que de taquito, señores. De taquito, la metió en el fondo de la red, un golazo, señores, para que Danubio esté ganando 1 a 0 aquí en el Parque Valle. Y cuando estás iluminado, pasan estas cosas grandes, borde de Rafael Haller, el pase al medio de taquito, no perdonó Sebastián Fernández, cuarto gol en el Campeonato Uruguayo. Cuando estás iluminado, pasan estas cosas, papel de goleador, Danubio en a 0. Vamos, Danubio todavía. Lo que está intratable es la banda. Está intratable, intratable. No sabés, Nico, que... Escuchame, ya. Está tremendo, eh. No, no, no. No sabés, Nico, que muchas veces yo lo comento, el tema de la hinchada, simplemente porque no da, porque estamos más enfocados en el partido. Pero me he sacado varias veces los auriculares, porque es imponente, eh. No, no, la verdad. La verdad, imponente. Chapó, chapó con los Danubio, chapó con los más fiel, chapó con toda la barra de Danubio, la verdad.